La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Muy buenos días señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación En Lima estamos con Radio Santa Rosa, Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín Cusco Radio Veritas, Ucayali, Radio Sepagua, La Convención Radio Quillabamba y Puerto Maldonado Radio Madre de Dios Estas son las emisoras dominicas del Perú También se unen una red de emisoras amigas como Radio Huánuco en Huánuco Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho Radio Pública en Puno Radio Moro en Ancash Radio Cumbre en Huancayo es la radio del arzobispado de Huancayo Radio Milenio en Satipo Radio Estación Solar en Abancay Radio Oriente en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas Radio Los Ángeles en Chotaca, Jamarca Apumaki Estéreo AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo También estamos en los aplicativos móviles Usted puede descargarnos de Play Store Hay que actualizar, me dicen, hay que actualizar porque hemos cambiado de servidor y también en la página web de Radio Santa Rosa Les vamos a pedir hoy día mil disculpas Internet se fue muy temprano estamos transmitiendo igual con teléfonos celulares porque usted sabe que nada nos puede detener ni Movistar que nos quita el Internet cada vez que se le ocurre Rosa María, muy buenos días Muy buenos días, nada nos puede detener pero no tenemos ni televisión ni puedo contar todos con Internet todos con Internet, no tenemos ni siquiera bueno, los celulares acá de todo el equipo son los que van a servir para hacer esta transmisión como siempre lo hacemos seremos pobres pero ingeniosos por supuesto donde falta plata, sobre ingenio y felizmente, ahora hay tecnologías pues muy baratas y al alcance literalmente de la mano así que voy a también agarrar mi teléfono para poder ver sus mensajes en Twitter porque si no, no veo nada Muy bien, hoy día tenemos un programa interesante vamos a hablar de coronavirus pero desde el punto de vista del Ministerio de Salud lo que quisiéramos es tener información bien científica para ustedes y práctica, ¿no? de uso pragmático para que no los asusten para que no les cuenten cuentos para que no estén ustedes preocupados por cosas que no pueden controlar porque lamentablemente en esta vida señores, todo no lo podemos controlar y usted no puede controlar un virus yo tampoco y nadie está libre de contraer una gripe también vamos a tener llamadas telefónicas en algún momento vamos a entrar con la red Contreras no puede estar acá porque hoy día tienen ¿cómo se llama? inducción inducción los van a inducir al Congreso no, es muy importante la inducción parlamentaria porque en serio los congresistas que han ingresado no tienen experiencia y desde cosas muy prácticas como cómo operar mi oficina ¿no es cierto? hasta cómo presentar un proyecto de ley todo eso se ve en estas inducciones donde creo yo que incluso se les da un poquito de derecho constitucional derecho parlamentario lo básico ¿no? lo básico para poder desempeñarte como congresista así que espero que todos asistan después ya cuando tienen años de congresistas no van esas cosas pero espero que todos asistan y no solamente eso sino que he leído con preocupación que la juramentación del Parlamento se está demorando porque los parlamentarios no entregan su documentación tienen que entregar dos cosas la credencial que les dieron el viernes que no es nada complicado ¿no? ya varios han ido a entregar 115 pero faltan 15 tienes que tenerlos a todos pues al último que llegue castigado castigado pues y la otra más complicada su declaración jurada y esa declaración jurada implica bienes, rentas, ingresos, etc que tienen que presentar obligatoriamente antes de juramentar el cargo entonces bueno no se demoren pues porque mientras más se demoran más complicado se pone el asunto y la verdad es que se necesita lo que más necesita este congreso que entra es tiempo ¿ya? entonces no pierdan el tiempo apúrense para que la próxima semana yo pensaba yo te decía la semana pasada si les dan la credencial el viernes el viernes siguiente están juramentando a todos ¿no? pero no parece que no tienen mucho apuro así que esta semana no será será la próxima hacia el jueves viernes quince días entre una cosa y otra que es lo habitual sí claro y mucho más en unas elecciones regulares pero estas no son unas elecciones regulares pero en fin es que les ganan los días deberían ir más claro si es una elección extraordinaria justamente lo que quieres es volver a tener el congreso instalado lo antes posible pero en fin y algunas cosas hay que comentar este siempre nos abocamos mucho a la política a la situación de los ministros que siguen ahí ¿no? en en capilla como se dice hay un informe muy interesante de la república hoy que indica que eh un ministro en este gobierno dura 22 días promedio 35 cambios en dos años de gabinetes juramentados ¿no? o sea desde cero hasta porque cuando entró hizo 17 cambios no vizcarra o sea pero de los gabinetes juramentados 35 cambios es nada es más inestable que un ministro del estado peruano y como comentábamos ayer si los buscan dentro de la propia administración pública lo más probable es que tengan procesos de responsabilidad iniciativas por contraloría porque todo el mundo los tiene en la administración pública eso no significa que sean corruptos ni delincuentes sino que tienen un proceso entonces sería muy fácil sacar ¿no es cierto? a una persona de carrera por eso pero ahí vamos sí en los datos en el caso Gaseoducto vamos a tener más de eso esta semana porque ya están apareciendo los imputados a hacer sus descargos descargos más o menos obvios ¿no? por ejemplo la fiscal Mori en el caso Gaseoducto ha dicho que hay responsabilidad de los ministros que firmaron actas de reuniones no presenciales ¿cómo hace la reunión no presencial? la haces por algún medio técnico ¿no es cierto? pones un speaker todos hablan en una sala así no tienes que moverte por toda la ciudad que es algo que además deberíamos propiciar entre nosotros cuando tenemos reuniones para reducir el tráfico ¿no es cierto? pero a la señora fiscal le parece mal y podría estar mal salvo que hay una disposición de proinversión que establece desde el año 2009 que las reuniones no presenciales tienen el mismo valor que las presenciales pero los está sancionando por algo que sí está en la norma en entidad y esto es grave para una fiscalía que debería conocer las normas que según ella no se están cumpliendo y así podemos seguir hemos hecho varios detalles como les decía ayer convertir a todo el mundo en funcionario público para que me calce el tipo penal en colusión es un truco demasiado barato ¿no? o sea para que haya colusión tiene que haber un contrato del estado una licitación un concurso público etcétera y tiene que haber un funcionario público y tiene que haber un pacto colusorio no tiene que haber el pago ¿ok? porque acá no hay pago o sea además no hay cohecho a funcionarios entonces pero sí el pacto colusorio o sea yo me pongo de acuerdo contigo para favorecerte aunque tú no me pagues nada ese solo pacto es delito ya el problema es que uno de los que está en el pacto tiene que ser funcionario público y el asunto es que varios de los imputados no son funcionarios públicos ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ah creamos una ficción y lo convertimos en funcionarios públicos pues ya está listo entonces abogados que han prestado servicios al estado ahora son funcionarios públicos eso es bien bárbaro de verdad disculpenme pero eso no es derecho penal yo no puedo convertir a las personas en algo que no son para que me calce con el tipo penal ¿qué es eso? ¿eso es justicia penal de qué? yo francamente no entiendo pero en fin ha habido otro tema ayer también vinculado con la justicia penal pero no tiene nada que ver con la corrupción del estado sino con lo que somos como sociedad y yo he quedado muy pero realmente muy entre asombrada preocupada y asqueada de lo que son capaces los seres humanos ¿no? a ver los hechos una niña cuyo nombre no podemos decir les recuerdo a todos los medios de comunicación porque está prohibido en el código del niño y adolescente no se identifica ni víctima ni victimario ¿ok? muy bien por si lo han olvidado esa es la ley los medios de comunicación no pueden identificar ni víctima ni victimario cuando son menores de edad ni testigo ni partícipe entonces una niña de cuatro años es violada y asesinada en la zona de Payete en Independencia estaba al cuidado de otra niña de nueve años que tampoco podemos decir su nombre y el presunto asesino violador es otro adolescente de quince años todos son menores de edad niños cuidando niños ¿quién es el asesino? presuntamente hay que hacer un juicio para esto un menor de quince años si el asesino fuera un mayor de edad la cadena perpetua estaba fuera de toda discusión ¿por qué? porque la violación y asesinato de un menor de diez años tiene perpetua o sea es así de claro no no digamos no hay mucha discusión al respecto siempre y cuando se prohíbe que esa persona es en efecto el asesino violador pero resulta que no es mayor de edad resulta que tiene quince años y tal vez lo más difícil que hay que hacer como sociedad es entender que ese menor de edad no va a tener la misma pena que un adulto y no la va a tener porque no es lo que manda la ley el tratamiento para menores de edad es un tratamiento no de delincuente sino de infractor así se llaman menores infractores y los menores infractores tienen un procedimiento especial penal y tienen un programa de resocialización no es un programa que busca la punición sino la resocialización y depende mucho el tratamiento que reciba de las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas que se hagan sobre el menor para establecer si puede diferenciar básicamente el bien del mal ese es el tema central esta persona puede diferenciar el bien del mal puede entender que lo que ha hecho está mal porque si no puede es un psicópata y eso también merece otro tratamiento otro tratamiento completamente distinto entonces es la respuesta del estado frente a esto que está en la ley es muy distinta a la respuesta del estado frente a un crimen cometido por un mayor de edad y esto ya de por sí causa ira ¿no es cierto? irritación ¿cómo puede ser? ¿qué culpa tiene la niña de cuatro años de haber caído en las manos de un menor de edad? pero este es un debate muy importante algunos países han comenzado a discutir la posibilidad de juzgar a menores de edad como si fueran adultos otros países como el Perú han negado esta posibilidad porque considera que los menores de edad tienen que tener la oportunidad de de ser salvados si quieren por el sistema de alguna manera que merecen esa oportunidad incluso los delincuentes primarios entre 18 y 21 años tienen normas favorables en la reducción de la pena y en la reducción de la prescripción porque la sociedad el sistema quiere darles otra oportunidad pero claro ustedes pueden decir ¿qué oportunidad le puedes dar a un chico que viola una niña de cuatro años y la mata? no hay posibilidad no hay redención posible bueno la ley dice lo contrario y esa puede ser una de las grandes discusiones o debates públicos que hayan no es el único caso tampoco podemos dar el nombre del victimario porque si la apuesta del estado a través de la ley es la resocialización del victimario menor de edad del infractor el estigma lo persigue por el resto de su vida el estigma del delito miren ustedes el caso gringacho el caso gringacho es emblemático por el estigma como ya lo habían identificado hasta el presidente de la república en esa época gritaba ponchen en la cara cuando estaba prohibido por ley terminó regresando a la cárcel no había forma que se salvara ya había sido condenado muchos años antes entonces hay que tener cuidado con eso pero luego y acá viene la parte más penosa si quieren esto es lo la explicación la explicación de lo que podemos decir va a ser un proceso además que es reservado a todos los colegas que quieran ir a hacer un espectáculo con esto decirles que el proceso a ese menor de edad es reservado no se desarrolla en audiencia pública porque porque es menor de edad pues y el material en fin y todas las diligencias que se hacen en esos casos son reservadas no secretas reservadas o sea no están sometidas a los medios de comunicación porque se trata de menores de edad es así de complicado ahora ¿qué sucede en el camino? la niña de 4 años que tenía una hermanita de 2 tiene una madre de 22 años saquen ustedes las cuentas conmigo si tienes una hija de 4 años a los 22 años saliste embarazada a los 17 años esta es pues una madre adolescente empecemos por ahí una madre adolescente que no tiene pareja porque su pareja vive fuera del Perú es un ilegal en otro paraíso desde donde manda dinero a su familia y ella está a cargo de la crianza primer problema para muchos de ustedes no hay nada de malo y está muy bien por el contrario en que un padre no participe en la crianza de su hijo siempre que mande plata siempre que mande plata no hay problema bueno para muchas mujeres en el Perú criar solas es muy difícil y para muchos parejas en el Perú de papá y mamá criar es muy difícil ¿saben qué? criar es bien difícil es muy difícil criar criaturas y de vez en cuando necesitamos la ayuda de otras personas y si no la tenemos y ese es un problema grave y si no la tenemos entramos en crisis muy profundas y a los 22 años no tener ayuda para cuidar a tus hijas es un problema muy serio para una mujer porque implica muchas cosas implica privarte de muchas posibilidades que pudieron haber estado en un proyecto de vida que si tenías a los 17 años cuando eras adolescente pues bien si el padre y la madre tienen que dejar a sus hijos porque se tienen que ir a trabajar bueno ahí no hay tanto juicio ¿no? porque finalmente el padre y la madre que se van a trabajar están trabajando están produciendo plata para que sus hijos coman entonces no está mal ahí no hay ningún problema a pesar de que los niños pueden morir en las mismas condiciones porque están solos porque los dejaron encerrados con un candado y con una vela prendida y todo se incendió porque el tío que los cuida es un abusador porque abrieron la puerta y los atropellaron pero si el papá y la mamá están trabajando no pasa nada sobre todo si el papá está trabajando pasa menos pero si una mujer sale y bebe alcohol es una pecadora maldita desgraciada así a sus hijos no les pase nada ese es el problema en esta historia la madre más cuidadosa y abnegada la que no se mueve al lado de sus hijos en un segundo una criatura que va de su mano se le suelta cruza una pista y la matan en un segundo la mamá más atenta le pone así chapita seguros a todos los enchufes de su casa y el niño va con los deditos sin que si nadie se dé cuenta saca el seguro y mete un alambre y se electrocuta o sea los niños lamentablemente son seres vulnerables a todo en su casa y fuera de su casa y como son vulnerables además hay acosadores que los acechan dentro de su entorno familiar dentro de su escuela y fuera de él todos sabemos eso pero aquel problema es que la madre se fue a tomar cerveza el problema no es que hay un menor de edad culpable asesinato y violación no el problema es que la madre se fue a tomar cerveza porque me dicen no es que si la madre hubiera ido a trabajar no pasa nada igual deja sola a la niña igual hubiera sucedido lo que sucedió no pero estaba trabajando entonces ¿qué estamos condenando? estamos condenando a la madre pecadora a un rol que la sociedad ha asignado a una mujer que a su vez es madre y por favor esa telenovela de ese melodrama de madre y mujer hay mucho mucho libertad a amar que no sé que han estado viendo pero las mujeres son madres y las madres son mujeres ¿ok? todo el tiempo pasa y hay mujeres que no son madres punto pero criar es difícil es muy fácil hablar desde un lugar en el cual tienes la plata para pagarle a otra mujer para que cuida a tus hijos o para hacer que tu mamá o tu hermana o tu prima te cuida a tus hijos mientras tú haces otras cosas facilísimo ¿cuántos niños en el Perú de 9 años cuidan a sus hermanitos? miles ¿cuántas mujeres en el campo en el Perú mandan a sus hijas de 5 años con 10, 20 ovejas a pastorear? niñas y niños por igual y regresan con las ovejas a no se les pierde una miles pero esa realidad desde esta posición morbosa porque todo esto es morbo fue ayer exacerbada en un programa de televisión que francamente ha sido un asco ¿cómo era sido de asco que el propio canal de televisión en la noche ha pedido disculpas? no es posible que un conductor de un programa de entretenimiento que no tiene nada que ver con prensa un programa de entretenimiento que llama a una madre que acaba de perder a su hija y el conductor le grita bestia una madre a la cual no la han dejado ir al entierro de su hija donde su barrio exacerbado por una televisión morbosa y una prensa realmente tan baja el barrio entero quería linchar a la señora que tiene reitero 22 años entonces ¿de qué estamos hablando? acá hay una condena a esta mujer por tomarse unas cervezas esa es toda la condena por no estar con sus hijas miles de madres no están con sus hijas y sufren accidentes yo he visto morir muchos niños tú también muchos en circunstancias espantosas pero yo nunca había visto un linchamiento mediático como el que he visto en las últimas 48 horas a una pobre mujer que está en duelo y además de la cual se espera una conducta ¿pero por qué no se tira al piso? ¿por qué no se jala los pelos? ¿por qué no grita? porque cada una de las personas en este mundo reacciona al duelo de manera diferente el duelo tiene de acuerdo a todos los estudios cinco etapas la primera es negación no aceptas tu psiquis no acepta que esa persona que tú quieres esté muerta y simplemente te congelas ah no ha llorado no 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 el papá sí llora papá está en Estados Unidos ¿no? papá sí llora y manda plata buen papá pero ella no ha llorado lo suficiente ¿no? mala mala madre mala madre entonces nos atrevemos a juzgar y en el fondo esta etiqueta de mala madre es una etiqueta de descalificación femenina porque nunca es que el papá tenía que estar cuidando ayer he leído cosas como que las mujeres por naturaleza son las responsables de cuidar a sus hijos ¿por qué por naturaleza? los papás también tienen que cuidar a sus hijos esa masculinidad tóxica ¿no? que el papá lo único que hace es proveer y poner plata nada más ni te acerques tú pon plata terrible Rosa María esto no sé si te diste cuenta en el en el bike que enviaban cuando gritaba este un conductor de televisión este conductor de televisión el canal le ponía como redoble fanfare o sea ¿qué? ¿era un espectáculo? era un espectáculo pues es un espectáculo eso es morbo miren hay asuntos de interés público pero nunca el interés público se puede confundir con curiosidad pública la curiosidad pública es morbosa y la producción de televisión y esto es un programa de espectáculos no de prensa alega que al truco de creerte digamos pretender que el público se identifique con aquello que no quiere ser tenemos en teléfono congresista ya está Arleth Contreras Arleth buenos días Rosa María te escucha sí buenos días hola Rosa María bueno es inevitable en estos temas sobre mujer y violencia traer a la conversación el caso terrible de estas muertes que hemos tenido de seis niñas este fin de semana o sea vaya que no es unas horas son seis para mayor escándalo pero también del tratamiento de la televisión y del tratamiento de las redes sociales en base al morbo y no al mejor interés del niño y de su entorno ¿qué nos podría decir de esto el Congreso próximamente? Rosa María justo estoy invitando en un momento al Congreso tenemos un curso en inducción el día de hoy yo el día lunes en la reunión que tuvimos con el gabinete ministerial algunos ministros como el de la mujer estuvieron presentes también el ministro de justicia ministro del interior y yo les trasladé pues mi preocupación respecto al incremento de casos de feminicidio de violencia contra las mujeres y niñas y les dije que era importantísimo que se abordara la problemática de violencia como una prioridad nacional por ende mi propuesta ha sido también en el sentido de pedir la declaratoria de emergencia respecto al incremento de casos de feminicidio y de violencia contra las mujeres y niñas estoy a la espera de una respuesta de parte del presidente de la república esa declaratoria corresponde al ejecutivo y espero que muy pronto el presidente Martín Vizcarra pues pueda responder a este pedido si tenemos cifras escalofriantes el último mes hay 464 violaciones solo de menores en un mes en el Perú 464 violaciones de menores así es y las cifras se van incrementando y muchas veces el discurso es el mismo de parte del ejecutivo y siempre nos nos dirigen a enfocarnos y nos responden con bueno hay que prevenir es importante sí la prevención pero la prevención es un trabajo a largo plazo Rosa María y tenemos casos que existen porque fallamos en el deber de prevención exactamente porque no se pudo prevenir a tiempo entonces no seamos mezquinos también hay que atender los casos de violencia que ya se dieron los feminicidios que dejaron muchas veces cuando se tratan de mujeres adultas en orfandad a niños y a niñas y cuando se tratan de niñas pequeñas es realmente doloroso y me da mucha pena que todavía no estemos realmente concientizados para darnos cuenta que la responsabilidad no es de la madre no es de la familia de la víctima creo que hay que ser demasiado crueles como para no comprender como para no respetar el duelo de una madre que acaba de perder a su hija su experiencia personal ha sido también parecida es decir se te cuestiona por las condiciones en las cuales se realiza el acto de abuso para que fue al hotel porque estaba con el hombre exactamente igual yo no sé si tú has podido escuchar alguna de las cosas que hemos escuchado en estos días pero son terribles es la descalificación de la madre de la niña así es esta situación es terrible realmente lamentable como se están abordando también estos casos y es un reflejo de lo que siempre o muchas veces sucede los medios de comunicación tienen una labor bastante importante también al momento de difundir las noticias al momento de abordar también estos temas yo creo que ya hay que frenar el morbo hay que ser responsables una de las propuestas que yo vengo impulsando dentro de la agenda mujer por ejemplo es la sanción a la apología a la violencia así como también prevenir la apología a la violencia entonces en algún momento pues voy a hacer un llamado para lograr también realizar un trabajo conjunto y para tener también pautas protocolos y que realmente podamos tratar abordar el tema de violencia en contra de las mujeres como un tema delicado que es y con mucha responsabilidad ahora hay acá un tema también sobre los roles asignados a una mujer lo que se espera que una madre o una mujer deban hacer por ejemplo usted es profesional es una mujer inteligente se espera que usted no beba alcohol y no vaya a un hotel con su pareja eso se espera y si lo hace usted es una pecadora y aténgase a las consecuencias y esto ha pasado con la madre igual si sale y bebe alcohol es una pecadora que se atenga a las consecuencias ella mató a su hija ese es el machismo que está instaurado en la mentalidad de muchos muchas peruanas y el problema radica no solo cuando ese machismo está en la sociedad civil sino también en nuestras autoridades llamadas a atendernos a prestarnos un juez auxilio en un momento determinado cuando se pueden prevenir inclusive este tipo de crímenes ese machismo que también está instaurado en la policía nacional en el ministerio público en el poder judicial y por eso reflejo de tanta impunidad tantos casos de mujeres y de niñas que han sido víctimas de violencia y que en ningún momento han llegado todavía a exceder justicia o sea que la madre esté en el peor de los casos ebria con su nueva pareja en otro sitio no iba a evitar que mataran a su hija así es la mamá pudo haber estado trabajando pudo haberse quedado dormida pudo haber estado fuera del país como el papá igualito da lo mismo si nos damos cuenta no se le traslada a los hombres se les traslada a las mujeres porque tenemos todavía esa forma de ver las cosas en que las mujeres son las que se encargan por ejemplo de cuidado a los hijos son las responsables las únicas responsables de los niños de las niñas y del entorno familiar cuando esa responsabilidad debe ser compartida porque los padres tanto hombre como mujer pues tienen responsabilidad sobre los hijos pero no nunca casi bueno muy pocas veces o casi nunca uno se pregunta o le corre traslado pues al papá también son patrones machistas son estereotipos que hemos venido pues arrastrando durante tantos años y ha sido nuestra forma y nuestra costumbre también de ver las cosas y de permitir las cosas entonces es importante también aquí manejar el tema con una perspectiva de género darnos cuenta también y corregir ese tipo de pensamientos para poder dar una información adecuada para poder abordar el tema como corresponde bueno va a ser bien difícil congresista va a ser difícil porque le digo es usted lo ha vivido en Ayacucho pero es bien duro por las reacciones que yo veo en redes sociales es bien duro ya hemos logrado en muchos medios que no se ponga la mató por celos como si ella fuera la culpable de su muerte o la mató porque no lo atendió como si también fuera la culpable de su muerte y ha costado mucho cambiar esa mentalidad en todas las áreas de prensa pero ahora el titular es la niña murió porque su mamá estaba tomando cerveza no y ese no debería ser el titular o sea el responsable de un feminicidio es el feminicidio así es la responsabilidad no es de la víctima ni de su familia pero lamentablemente eso no ha cambiado ha sido fácil cambiarlo para las mujeres en condición de víctimas de feminicidio pero está siendo difícil cambiarlo para las mujeres en su condición de madres porque se espera una conducta que si no sea si no se si no es sumisa ese rol ¿no cierto? es una conducta inapropiada y causante de la muerte además para empezar Rosa María las calles o los espacios públicos no deberían de ser peligrosos para ninguna así es menos para una niña o sea las niñas deberían poder irse al colegio caminando como sucede en las sociedades que protegen a sus niños los niños deberían poder ir al colegio caminando solos este es un ejemplo de la lógica que usan pues todavía algunas personas cuando dicen bueno pero para qué sale de noche exacto es la misma lógica para qué se expone para qué se pone minifalda porque la mamá la dejó es exactamente lo mismo la culpa la trasladas a un tercero o a la víctima es como claro y te pusiera un ejemplo y es como si a alguien lo asaltaran en la calle y bueno le vamos a decir bueno pues para qué vas por ahí si sabes que Lima es peligroso que hay muchos ladrones o en el Perú la integridad no es responsabilidad de la víctima nunca va a ser responsabilidad de la víctima la responsabilidad es de los delincuentes la responsabilidad tiene que estar muy bien enmarcada y dirigida a quienes cometen estos hechos delictivos a quienes nos lesionan nos agravian y no a las víctimas nosotros no tendríamos que ni siquiera por qué estar viviendo cuidándonos así es así es bueno una pena para esta señora de 22 años una mujer tan joven embarazada tan joven que ha sido realmente maltratada de una manera vil ayer lo hemos visto todos en frecuencia latina nos tenemos que despedir con señora congresista le deseo mucha suerte en la inducción para usted fácil porque usted sea abogada va a ser más fácil pero la idea sería pues ayudar ahí a todos los a los compañeros para que la inducción sea provechosa para todos si yo espero la verdad contar con el apoyo y el respaldo también de otras fuerzas políticas en el marco de la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres la violencia hacia las mujeres pues nos afecta a todas es un problema transversal que no hace distinción no sabemos en qué momento nos puede tocar ni a quién ni de qué forma es importante que consideremos que la problemática de violencia en contra de las mujeres es una prioridad nacional debe ser una prioridad nacional de interés nacional y por ello es importante también declarar en emergencia nacional este problema y poder trabajar de manera articulada con los otros poderes del estado para poner nuestro máximo esfuerzo también en la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres que es un periodo bastante cortísimo Rosa María y es bastante importante hablar contigo por eso no quería dejar de pasar la oportunidad para decir también que en este año y unos cuantos meses podemos hacer grandes cosas y tenemos la voluntad política de hacerlos hay que pasar de las palabras a las acciones así es muy bien muchísimas gracias gracias por contestar nuestra llamada nosotros vamos a una pausa volvemos con el doctor Rosa María con el doctor Manuel Loaiza director del centro de control de epidemiología del ministerio de salud todo del coronavirus todo del coronavirus volvemos Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Continuamos con a pensar más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa Chimbote Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín Cusco Radio Veritas Ucayali Radio Sepahua La Convención Radio Quillabamba y Puerto Malmán Donado Radio Madre de Dios estas son las emisoras dominicas del Perú que están en sintonía y también otra red red amiga como es Radio Guánduco en Guánduco Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho Radio Pública en Puno Radio Moro en Ancash Radio Cumbre en Huancayo es la radio del arzobispado de Huancayo y radio Satipo Radio Milenio en Satipo Radio Estación Solar en Abancay Radio Oriente en Yurimaguas Radio Los Ángeles en Cajamarca Apumaki Estéreo AMTagua nos pone en podcast en todo el Perú del mundo en los aplicativos móviles y en la página web de Radio Santa Rosa Rosa María Bueno y estamos efectivamente para hablar del coronavirus y acá nos reíamos porque el doctor me saluda con beso y después dijimos no con beso no podemos saludarnos nunca más doctor Manuel Loaiza gracias por estar con nosotros Muy buenos días Rosa María Cuéntenos un poco para que el público entienda la parte científica ¿qué hace una dirección de vigilancia epidemiológica? Muy importante lo que hace el doctor Sí, sí A ver Muy buenos días le comentamos nosotros somos los cazadores de bacterias y virus de forma anónima en el país nos dedicamos a hacer la vigilancia previsión y control de enfermedades transmisibles en el país O sea, ustedes persiguen a unos seres microscópicos que nadie puede ver Así es Y persiguen todas las enfermedades Así es Que tienen, digamos una conducta nueva diferente, extraña Eso es lo que están buscando Así es No solo las nuevas sino también las antiguas Claro Como tuberculosis malaria, dengue, peste Las que son prevalentes lo que estudian es cómo se comportan Así es Cómo afecta a la persona humana y cómo lo que hacemos nosotros es identificar a las personas cortar la cadena de transmisión y evitar que se difunde la población Claro O sea, tienen que averiguar dónde está el foco y avisar y atacar Así es Ahora, ustedes se basan en la información que el mismo sistema les tiene que dar Nosotros tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica ya más de 20 años que notificamos de forma semanal todos los establecimientos notifican a través de una cadena de información los daños de trazadores que tenemos de esta vigilancia Claro Pero ¿es bueno el sistema? ¿el sistema funciona? Porque ustedes son el punto digamos focal en el Ministerio de Salud pero necesitan ser alimentados por un sistema que informe Sí El sistema funciona se llama la RENACE la epidemiología que tiene 20 años Así es De forma permanente se ha ido funcionando y cada persona que llega al establecimiento se capacita en la forma de notificación semanal Claro O sea, sí tienen la obligación y sí lo hacen Es un sistema obligatorio Porque en este caso de coronavirus esto es bien importante porque como se confunde con la gripe común Gracias Es posible que no se reporte lo que ya esté ocurriendo ¿es así? Nosotros tenemos aparte indicadores proxy por ejemplo evaluamos lo que son los casos de neumonía y respiratorias agudas Ya Si se hubiera pasado y hubiera casos y brotes las curvas estarían por encima de lo normal Estamos vigilando que están más abajo de lo que teníamos de forma regular por lo cual podemos decir que de forma indirecta no hay ningún brote de infección respiratoria ahorita en el país con lo cual también coincide con el coronavirus Bueno, eso coincide con el verano ¿no es cierto? Porque en el verano no tenemos brotes de infección respiratoria Los brotes fuertes y el trabajo fuerte con infecciones respiratorias viene en invierno A partir de mayo, junio con el cambio de clima comienzan los problemas La expansión de coronavirus en el mundo empieza justamente en el hemisferio norte en invierno cuando nosotros estábamos entrando al verano Por eso ustedes pueden prevenir que la expansión va a ser más lenta al principio ya está en Ecuador y en Chile en Argentina al último país que está llegando de este lado del mundo es aquí y a Bolivia pero si ustedes pueden prever que la expansión va a ser más lenta en los meses de marzo y abril Sí, eso es cierto o sea, la expansión posiblemente más de la estación climática depende de la contención en los primeros casos Los casos cero son los casos críticos y se logra la contención porque Brasil está puesto en escena casi 100 1500 personas de evaluación de lo que son aviones y contactos y tenemos a la fecha solo dos casos de Brasil que es una población mucho más grande Ecuador tiene 5 casos pero son una familia concentrada mientras que los casos estén concentrados y aislados cortamos después 14 de cadena de transmisión vamos a hablar que esto no se expanda Ahora, vamos a poner las cosas en su contexto doctor porque yo lamentablemente creo que acá también ha habido mucho morbo y mucha información falsa el coronavirus es una gripe eso es Así es es una nueva epidemia pero igual al final causa una persona sana como ya lo hemos comentado 80% de las personas tienen como un algo leve y va a ser una gripe fuerte efectivamente Exactamente A ver la gripe estacional ¿cuál es su mortalidad? ¿cuánta gente mata? La gripe estacional La gripe estacional mata mucho más que la gripe normal ha habido brotes de influencia por lo H1N1 gripe normal que ha matado casi un 60% 60% de personas que son con factores de riesgo No, pero digamos del total de infectados ¿cuál es la mortalidad? Ah, la mortalidad está más alta está casi un 15-20% aproximadamente En la gripe estacional En la gripe estacional O sea en la mortalidad en la gripe estacional es de 15% A nivel mundial A nivel mundial O sea, de cada 100 personas que se enferman de gripe estacional que es la que que son los virus que han mutado este año todos los años los virus mutan Si usted se vacuna se vacuna contra los virus de la estación pasada Pero los virus los virus son así bien moviditos mutan Muy bien Entonces la gripe de la estación tiene una letalidad de 15% ¿Y el coronavirus? De 3% Ya Entonces ¿De qué Michi nos estamos preocupando? ¿Me puede contar? Se acabó la entrevista ¿Nos vamos? O sea ¿Se dan cuenta de la estupidez? ¿Pero por qué están tan asustados? Lo que pasa es que hay una infodemia ¿No? Tanta información y malintencionada muchas veces que se generan pánico no solamente con la parte de pacientes que tienen tos o decir que alguien viene del Asia y tiene tos y ya está enfermo o los barcos que llegan de China y no quieren atender o pacientes que llegan con un cadáver que llegó con coronavirus infection y pensaban que eran coronavirus entonces la gente hay mucha mala información lo peor que está pasando es que están agotando las mascarillas y alcohol y hay pacientes oncológicos que necesitan las mascarillas o sea estamos perjudicando pacientes que realmente lo necesitan y son los que van a ser afectados por el coste sobre el levado Ahora a mi me sorprende mucho le digo porque yo me tocó cubrir muy de cerca la gripe H1N1 y que era un virus A además incluso yo me enfermé o sea por estar tanto con los médicos que cubrían estábamos todo el tiempo y pero lo que era muy cuidadosa la Organización Mundial de la Salud era de la información porque consideran y es verdad que la información es un arma muy positiva o muy negativa y en este caso yo he visto un enorme descuido de las autoridades sanitarias desde China a los demás países justamente con la información probablemente por el temor de que China ocultara algo porque China ocultó lo del SARS ocultó parte de la información ¿por qué ha habido este descuido en la información? o sea no puede ser que la mortalidad de la gripe estacional sea mucho más alta que la letalidad del coronavirus y hemos dedicado miles de páginas y horas al coronavirus y nada a la gripe estacional yo creo que particularmente la China tuvo una función diferente ahora ha sido mucho más abierta la información en la página hoy mismo existe diariamente información diaria de casos que existen notificación de casos lo que sí ha ocurrido a diferencia de la China o el SARS este año es que tenemos la información mucho a través de los WhatsApp por ejemplo que es donde más circula la información y que rápidamente transcriben y van cambiando algunas palabras y se transforma en comunicados oficiales o algún sitio donde uno lo lee y rápidamente piensa que existe pues hemos dicho que es importante que nosotros de forma ya estamos hablando de información de cuántos casos tenemos claro pero si yo leo que están a punto de suspender las olimpiadas de Tokio esta gente todos nos vamos a morir pero si cada vez que ha habido olimpiadas en el mundo ha habido gripe estacional y esa gripe ha matado el 15% de los que la tuvieron no entiendo nada si así es es el pánico que se genera por ser un nuevo virus todavía no se tienen exactamente las causas pero lo que tenemos hasta la fecha la información es que realmente es 3% la letalidad es bastante baja pero sí es importante lo que comentabas el tema de la vacuna por ejemplo tenemos vacuna y la gente se tiene que vacunar con la vacuna estacional en el país pero es que no cura a ver vamos por partes y cucharadas porque si no la gente no va a entender la vacuna te ayuda a ver primero la bacteria antibiótico virus no hay nada hay unas vacunas que se desarrollan con qué con los propios virus pero para desarrollar la vacuna con los propios virus tienes que tener primero los virus circulando entonces ¿qué tiene la vacuna? los virus que circularon en la estación del año anterior ah ya y si el virus es nuevo no está pues en la vacuna el coronavirus es nuevo si va a estar en la vacuna el próximo año lo más probable lo más probable para los que se tienen que vacunar todos los tenemos que vacunar doctor de preferencia los que tienen factores de riesgo exactamente la vacuna tiene que ir para adultos mayores así es con obviamente con atención médica porque finalmente te estás metiendo virus vivos al cuerpo o sea la vacuna es el virus claro que genera una reacción y un anticuerpo que lo define con un venga una enfermedad así es y no a todo el mundo le cae bien ojo no a todo el mundo porque algunas personas que se vacunan hacen la enfermedad de una manera muy suave de forma más leve pero la hacen porque es la forma que responde el cuerpo generando los anticuerpos en ese periodo exactamente entonces esta vacuna existirá el próximo año sí coronavirus hemos tenido montones ¿no es cierto doctor? existe coronavirus antiguos hasta la fecha también circulan pero nos genera un resfrío leve exactamente o sea el coronavirus ya existe si usted ve una lata desinfectante esas que se usan en Estados Unidos la AISO atrás dice para el coronavirus o sea no es un invento eso ya está lo que pasa es que este virus se genera porque mutan todo el tiempo mutan todo el tiempo muy bien ahora aprovechemos sin embargo para recordar las eh disposiciones eh universales para evitar el contagio de cualquier virus no solamente de este y una es lavarnos las manos si esto es básico ¿no? el agua de manos es una manera universal no solamente para tema respiratorio también digestivo claro y si logramos realmente a partir de esta epidemia que existe que cambien por lo menos la forma de prevención utilizando agua y jabón o alcohol gel de forma permanente creo que disminuimos las tasas de respiratorio y digestivo de forma regular sin embargo doctor esta medida que puede parecer muy sencilla es de muy difícil cumplimiento incluso en el propio ministerio de salud el doctor Huerta con toda razón yo lo he acompañado en esto está señalando que no puede ser posible que los servicios de salud y educación no provean servicios limpios yo no les digo lujosos limpios con agua corriente jabón y papel para que las personas vayan al baño correctamente se laven y se sequen las manos correctamente ¿por qué esto no es posible? ¿por qué esto es culturalmente todavía una obra titánica? Sí nosotros en el ministerio hay partidas para el tema de baños por ejemplo hemos hecho en un hospital pusimos las paredes con mayólica blanca todo el baño pero lo que pasa es que al final cuando uno pone el papel dispensador a las 5 horas ya no existe nada yo no sé entonces estamos viendo hacer una campaña en la cual hay una persona permanentemente y puede evaluar de manera que esté dispensando ok pero yo le digo doctor más fácil es la abundancia lo que abunda no se roba usted vaya a las universidades privadas yo trabajo en una universidad católica hay papel higiénico en todos los baños y nadie se lo roba cada vez que entro hay porque abunda uno se roba lo que escasea entonces claro si pones un rollo de papel higiénico a la semana en los primeros 5 minutos se acabó el papel higiénico y el jabón líquido es bien difícil de robártelo yo entiendo que hay una vocación por el robo en el sector público y en el privado también me robo la tapa el water me robo el caño unas cosas increíbles me robo todo la tapa el asiento me robo el techo me robo limpieza permanente de turnos dos veces al día y la otra vez el baño está sucio claro que está sucio si lo limpian una vez por semana por supuesto que está sucio los baños públicos tienen que limpiarse dos o tres veces al día entonces más que invertir en una persona que dispense el papel hay que invertir en una persona que limpie el baño con desinfectantes potentes todo el día entonces mire usted como hacen las universidades públicas mire como hacen las universidades privadas tienen suministro correcto de papel y de jabón y de agua no porque sean ricas sino porque sus usuarios ya se acostumbraron a que haya yo puedo contar varios cuentos de baños ¿no? varios cuentos de baños y yo califico los lugares en los que he trabajado por la calidad por el tipo de baño de verdad porque ahí se muestra el respeto por el personal es un icono de calidad de muchos sistemas el baño y la limpieza exactamente lo primero que tú miras cuando vas a trabajar en un lugar me prisa en el baño si el baño es un asco no consideres trabajar en ese lugar porque no respetan a los trabajadores punto o sea no hay ninguna posibilidad de que eso sea un lugar o los compañeros de trabajo que vas a tener no respetan a los otros compañeros y por eso dejan el baño hecho un asco entonces no es un buen lugar para trabajar de verdad miren la cara de todos estos chicos de verdad yo le dije al padre Javier y tumbó el baño y lo volvió a hacer de nuevo ¿te acuerdas? tumbó y lo volvió claro lo que pasa es que nuestros baños pues tienen 500 años entonces hay que renovarlos cada cierto tiempo todos son este coloniales pero este en realidad esa es una medida importante ahora doctor este tema de mejor no nos saludamos con beso no nos damos la mano cambia las costumbres ¿no? pero acuérdense que en la IPH1N1 no nos podíamos dar la paz convulgábamos con la mano extendida ¿ese tipo de de costumbres tienen que cambiar? claro eso depende mucho de la actuación cultural de cada persona hay cosas que no podemos cambiar sobre todo que tienen costumbres muy arraigadas pero lo más importante lo que tú comentabas es sobre todo el tema de las manos limpias yo creo que haciendo eso haciendo la higiene permanentemente teniendo baños públicos que estén limpios que tengan agua dispensador y te formo una costumbre regular de exigencia pública y también del Estado que invertamos mucho más y personas que permanentemente lo estén haciendo creo que vamos a ver realmente ese cambio no me va a afectar mucho ahora dicen que el moco el moco la partícula de moco vuela como 7 o 8 metros ¿no? en promedio es 1.5 a 1.8 cuando uno estornuda o tose sale la fuerza que uno estornuda y la velocidad casi es esa distancia en promedio ya entonces si me estornuda a menos de un metro manqué así es me cae encima de todas maneras justo ahí una la salió la OMS la definición de caso que es el metro de distancia es la parte más crítica porque si está 1.80 le va a caer pero el núcleo es menos en cambio 1 metro prácticamente es casi seguro que se contagie por lo tanto cuando uno estornuda no puede estornudar sobre los demás tiene que taparse la cara con el antebrazo ¿por qué no con la mano? porque si lo hace con la mano en la mano están todas las secreciones y cuando va a agarrar otras superficies lo que tiene es contagiar y ampliar en la zona de expansión el moco sobrevive en las superficies o sea el virus sobrevive en las superficies sobrevive en las superficies entonces las superficies también las tenemos que tener limpias o sea los pasamanos los micros los microbusos que me están escuchando el metropolitano aunque parezca mentira hay que ventilar ¿cuánto tiempo vive el virus? aproximadamente 4 horas en espacios de pasamanos ya papeles y en superficies más sólidas viven más tiempo más tiempo bueno muy bien entonces hay unos ¿qué se recomienda ahí? desinfección con con un desinfectante cualquier y papel así es el virus es lábil con alcohol, papel el virus muere rápido muere rápido esa gente que camina con vomitos de alcohol no está loca está bien está pensando en algo importante si se va a pensar también en desinfectar los billetes por ejemplo en China había un whatsapp puede ser porque el billete realmente también tiene contaminación pero si inventa billetes no lo que si nos recomendaron siempre de chicos no sé a verles de mi generación después de agarrar dinero lávate las manos siempre o sea tú vas a una tienda pagas llegas a tu casa y te lavan las manos cuando entras a tu casa de la calle lávate las manos o sea es una recomendación básica y tener un cañito a mano para que o sea apenas usted entre a la casa aunque sea vaya a la cocina y ahí al toque se lava las manos porque ha agarrado plata y porque como te dicen si vienes de la calle no agarres todo sino primero te lavas la mano la clásica si usted va a cargar a un bebito recién nacido con más razón le van a decir primero lávate las manos o sea con las manos limpias no limpias que parezcan limpias sino limpias sin virus y como los virus no se ven la gente no está muy consciente de que eso es así ahora en el supuesto negado que tuviéramos una epidemia en el Perú y si efectivamente estos contagios son pues exponenciales ¿no? entra uno diez cien mil ¿cuáles son las recomendaciones? yo he escuchado decir que por favor la gente no vaya a los hospitales porque es peor ¿hay que contener esta enfermedad en casa? sí la recomendación que se está haciendo es si la persona no tiene un factor de riesgo o dificultad puede estar en su casa tranquilamente bajo un momento determinado nosotros tenemos equipo de respuesta estamos en las casas tomamos las muestras y en veinticuatro horas le decimos usted no tiene ni infección esté tranquilo y es la media de cuarentena pero hay que reportar al Ministerio de Salud sí tiene que reportar ¿a quién? ¿a dónde? tenemos el ciento trece InfoSalud que es veinticuatro por siete todo el año ciento trece o sea yo tengo un refrío muy raro mi primo que ha estado conmigo venía de China ya se fue del Perú pero me parece rarazo que yo me tenga este refrío un refrío fuerte llamo al ciento trece y ustedes vienen a tomar la muestra los evalúa si tiene realmente el tema clínico más la parte epidemiológica los componentes si cumple definición de caso se toma la muestra ahora ¿puedo tomarme la muestra en algún laboratorio privado? no tienen los relativos ese es el problema lo que pasó en el año dos mil diez dos mil once dos mil nueve perdón con H1N1 es que y eso sí quisiera que me lo explique le prohibieron a los laboratorios privados tomar las muestras yo llegué a ser una de las personas que fue de las primeras a mí me tomaron la muestra y luego el laboratorio me dijo que no me podía dar los resultados por prohibición del Ministerio de Salud ahora me los dieron extraoficialmente me dijeron si tienes H1 pero no te podemos dar nada por escrito tan es así que años después en una acción en Indecopi nos devolvieron la plata que habíamos pagado a todos los que habíamos pagado y fue me parece en MedLab en ese momento pero yo no podía creer que el Ministerio le prohibiera a los laboratorios privados hacer este diagnóstico ¿por qué? nosotros no estamos prohibiendo que tomen la muestra sino lo que pasa que los primers que son las partículas diseñadoras de la prueba no lo tienen en otros laboratorios más que nosotros porque la OMS nos ha dado a los países y a los estados yo sé pero ¿por qué la otra vez prohibieron? no tengo entendido para evitar el pánico decían pero ¿qué pánico? si ya tengo el H1 en 1 ya me dio el pánico lo otro que pasa también que a veces laboratorios hemos tenido que nos diagnostican por ejemplo malaria y cuando van los pacientes si le hacemos la contraprueba no tiene malaria porque tiene calidad de laboratorio entonces lo que también estamos haciendo es que el INES haga calidad de laboratorio para evaluar y hacemos siempre una contrapartida para evaluar realmente si la muestra está con el control estándar ok pero en este momento solamente al 113 claro 113 y las pruebas las hacemos nosotros porque tenemos los primers ya entonces al 113 esto es bien importante si usted cree este usted ha estado no sé viene de Estados Unidos y resulta que usted se pasó 3 días con todos sus amigos chinos que venían de Juan y ahora usted tiene un refri horrible y no entiende por qué y no son los chinos ahora son italianos y españoles claro usted viene de unas vacaciones en Italia y fue a ver a sus parientes muy lindo todo regio en el norte de Italia ¿no es cierto? fue a ver al Papa después todo Macanui ahora tiene un refri espantoso y no sabe muy bien por qué y lo atribuía al cambio de hora al avión qué sé yo mejor llame el 113 así es ya van le toman la muestra y nos avisa porque lo que ustedes están buscando son los casos ceros así es mientras más rápido que se encuentran los casos ceros cortamos la cadena y evitamos que se expande o sea usted es como un detective del virus somos los detectives y cazadores de los virus exactamente detective y cazador de virus así es esa es nuestra función o sea tiene que encontrar el caso cero así es y hasta ahora no encuentra el caso cero felizmente no hay caso cero todavía todavía pero han hecho cuántos exámenes ya tenemos hasta la fecha 96 casos que se han notificado ya y todos están negativos hasta la fecha hasta la fecha 96 negativos o sea si hay gente que se ha asustado eso está clarísimo hay gente que ha asustado hay gente que han llamado hay gente que hemos identificado también en el aeropuerto hay gente que nos notificó de otro país viene un paciente caso de contacto confirmado y lo hemos buscado telefónicamente tuvimos un caso de un joven que vino de España y que se quería al estadio le hemos rogado para que no vea al estadio no fue después se fue a la playa y lo hemos perseguido y al finalmente lo detectamos le tomamos la muestra y estaba negativo felizmente si no es una buena idea ir al estadio si tienes un resfrío porque contagias a 50 mil personas potenciales ahora claro lo que quieren ahí se entiende el tema de las olimpiadas lo que no queremos que todos se contagien pero si la letalidad es más baja que la gripe estacional entonces ¿cuál es el problema? de verdad yo hasta ahora esa es la parte que no me entra en la cabeza yo no quiero que nadie se enferme pero pucha ¿quién no ha tenido un resfrío en su vida? y el otro día decía es una gripe por el amor de Dios te metes a la cama te tomas algo para el dolor de cabeza sintomático nada más atacar los síntomas dolor de cabeza bajar la fiebre el tema depende mucho justamente de estas personas con riesgo que son los diabéticos de hipertensos y hay poblaciones sobre todo están en una epidemiología que tienen mucha gente mayor de edad y ahí ese grupo que afecta rápidamente como lo que pasó en Irán por ejemplo ingresó rápidamente la OMS teme eso que entre a sistemas pocos preparados ahora ¿nuestro sistema está preparado? no, no está preparado si no tenemos agua en los baños pues doctor ¿qué va a estar preparado? lo que pasa es que hemos corrido con mucha suerte o sea tenemos un sistema que pudo aguantar la epidemia al cólera que pudo aguantar la H1N1 hemos aguantado cosas duras porque tenemos un buen sistema pero un buen sistema de médicos más que de instalaciones de vigilancia es una determinante que el tema de agua sí es efectivamente pero justamente es la oportunidad de poder cambiar esos procesos pero como decía el doctor si no hay baños en la India han construido algo así como un millón de letrinas ¿no? sí un millón de letrinas una población de 700 millones de indios pero el presidente de la India dijo acá el tema número uno de la India es el baño es el baño es agua y desagüe y aunque parezca para ustedes una tontería miren yo siempre digo hace 300 años un rey no tenía el lujo de un baño y hoy día usted puede tener un baño al cual accede o sea tiene el lujo de un rey pero tenemos que hacer que ese lujo llegue a todos porque no solamente es un lujo es una medida de salud pública donde hay agua y desagüe se reduce las enfermedades ¿no es cierto doctor? así es drásticamente drásticamente disminuye los casos de enfermedades diarricas y respiratorias todas las respiratorias que son las que más consumen el dinero de la salud pública tú pones agua y desagüe haces esa inversión reduces los gastos en salud notoriamente para que se dediquen a otra cosa preguntas Abel te veo ahí preocupado quiero importar de China los importadores quieren traer productos de la China ¿hay algún riesgo? no hay ningún riesgo y está comprobado que el virus va a morir en el transcurso del barco si dura cuatro horas señores de acá a China créanme que es más largo no hay ningún problema lo que sí va a haber demora porque empresas chinas han cerrado por el tema de la cuarentena y como son por productos hay una demora en la entrega pero no hay ningún riesgo ¿es cierto de que el virus no resiste al calor? ¿eso significa que en lugares cálidos hay menos posibilidad de que haya contagio de este virus? el virus es más lábil al calor entonces igual en vez de estar más tiempo en el invierno en el verano igual se va a morir en sí es lábil la partícula viral no y además hay una cosa también en verano en el invierno tenemos frío entonces nos juntamos estamos dentro de una habitación cerrada con la puerta cerrada y somos más en invierno en verano estamos en espacios abiertos entonces tú puedes estar a esta distancia estamos a un metro y medio yo y Abel yo pues tornillo y al verano no le pasa nada pero en invierno de repente estamos más juntitos porque tenemos frío no además en los buses en invierno la gente no quiere abrir la ventana dice señora tenemos que abrir la ventana porque si no nos vamos a morir no pues me va a dar un aire el aire no mata señora mata el virus y acá nos estamos muriendo el virus y la bacteria sí mata el aire no mata abra la ventana y no quieren en verano te lo aguantan pero en invierno no te aguantan señora hasta por el olor uno se da cuenta que esto no está ventilado nada entonces claro en un micro cerrado donde te vas a meter una hora basta con una estornuda y todo se contagia deberían ser un programa si yo a veces tengo ideas para televisión deberíamos ser un programa en lo cual ustedes entran así los cazadores de virus entran dentro de una compi ya y entran dentro de una combi que ha trabajado todo el día y entran con todos sus detectores las máquinas y me miden cuántos gérmenes hay en un asiento en un pasamanos en claro y después le enseñan al público esto es lo que es por si acaso están vivos de milagro ahora hay gente que dice eso doctor que estamos tan expuestos a tantas cosas los peruanos que ya hemos creado un sistema anticuerpos brutal pues o sea el agua de caño que nosotros tomamos a un gringo lo mata nosotros lo tomamos normal no nos pasa nada es así hemos creado un sistema anticuerpos el cuerpo se adapta a las circunstancias lo que es cierto que genera anticuerpos cuando llega una bacteria un virus nuevo genera un anticuerpo en lugares que son digamos por un agua 100% pura no tiene anticuerpos contra esa bacteria o ese virus que puede haber entonces va a ser mucho más sensible por una diarrea simple pero igual es una diarrea a diferencia de los sistemas que no existen vamos a generar para defendernos y no morir de repente eso es esa es la solución ¿por qué hay tantas muertes doctor en otros países? ¿es solo porque no se trataron a tiempo? creo que todos nos sentimos entre la duda si nos estamos preocupando mucho o poco si las muertes han ocurrido cuando ven usted la casuística en personas mayores de 50 años con factores de riesgo que son problemas sustentivos bronquiales cardiovasculares realmente ¿quién tiene que preocuparse? gente que tiene asma crónica así es asma crónica diabetes problemas oncológicos problemas oncológicos problemas morbilidad presión presión alta enfermedades crónicas que tengan de tiempo personas mayores de 80 años sí de 60 años sobre todo de mayores entonces las personas mayores no deberían asistir a reuniones masivas de gente de preferencia es lo que se trata de hacer ¿no? que no haya este tipo de reuniones masivas o sea no lo lleven pues al desfile ¿no? al abuelito tranquilo en casa no tienen o sea sáquenlo a que respire un poco en el parque pero no pues a ¿no? a la verbena del barrio ni al pasacalle pues porque no al desfile ¿no? ni al estadio ¿no? obviamente y a misa de 7 de la mañana que hay poca gente en provincia ¿a qué número pueden llamarnos? tenemos 113 sí igual a nivel nacional 1-1-3 1-1-3 estamos centralizando con las regiones para que tengan hospitales centralizados para cada región y las pruebas de laboratorio que se hacen en Lima también vamos a descentralizar a cuatro regiones para que sea mucho más rápido la capacidad de respuesta que vamos a tener es lo que quería decir porque si yo estoy más o menos ¿en qué regiones van a estar? yo solo te recuerdo que es Cusco Cusco-Piura creo que también Loreto no me acuerdo la otra más perfecto esto no ha pasado pero al poder centralizar vamos a lo que la plaza más rápida exactamente y encontrar los focos más rápidos porque de repente es territorial a veces pasa que en determinada localidad brota si lo contienes ahí ahora en unos años tarde o temprano todos vamos a estar contagiados de esto así es cuando ya ingresa como el H1N1 ya todos hemos estado después del H1N1 y ya nos da de forma regular y estamos ahora más hasta la vacuna tiene H1N1 claro ya tiene H1N1 ahora yo recuerdo que en esa época nos daban Tamiflu a los que teníamos factores de riesgo nos íbamos a la carpa del Ministerio de Salud así temblando con nuestro termómetro en la mano y diciendo me muero por favor y solo te lo vendía el Estado además esa fue otra porque solo lo vendía el Estado y el Tamiflu no te curaba porque no hay cura pero reducía los días de enfermedad ¿hay algún tipo de medicación en este caso para reducir los días de enfermedad? ahorita todavía no han visto están viendo un tema experimental con algunos medicamentos como ribavirina por ejemplo que es también un antiviral pero no hay nada establecido como tratamiento todavía no ni siquiera como fue la otra vez con el Tamiflu o sea ni siquiera para reducir los días de la enfermedad ¿cuántos días estás con este refrio? usualmente el previo es de 2 a 14 días y cuando comienza después de 4 días el periodo de la sintomatología a los 4 días ya debe caer debe caer en 8 días 9 días la persona ya está recuperada recuperada perfecto y este secuelas ninguna ninguna dependiendo de un factor de riesgo no evidentemente no evidentemente o sea si es una persona que tiene un problema respiratorio grave evidentemente puede morir pero o puede salir pero muy golpeado exactamente exactamente no por supuesto no este y no siente al abuelito pues en la corriente de aire pues señora porque la neumonía miren para que se haga una idea doctor corríjame si me equivoco que me debo equivocar en cada invierno para personas mayores de 80 años que tienen neumonía un tercio se muere un tercio se muere se los lleva una neumonía otros sobreviven y en que condiciones durísimas sobreviven es la cosa principal justamente tema respiratorio claro la neumonía se lleva a todos los viejitos todos los años no porque se enfríen sino porque es un virus no porque tengan frío sino porque es un virus el virus lo trae la corriente de aire o sea lo trae igual entonces el virus se lleva a un tercio la neumonía se lleva a un tercio de los pacientes mayores y con con este los que sobreviven sobreviven digamos este muy agregazados este con con gran dificultad digamos para salir adelante con varios meses de de convalescencia entonces este no tengamos miedo a esto ¿no doctor? yo a veces pienso que soy lo más relajado del mundo pero de verdad que no le veo no le veo el temor si de verdad nosotros tampoco no es que digamos desestimemos la situación pero la letalidad es baja todavía no tenemos casos en el país tenemos países cercanos estamos en la vigilancia de fronteras identificando puertos aeropuertos y hemos trabajado con otra portadora nacional con lab yo creo que estamos vigilando como les comentaba tenemos que ver casos ceros si tuvimos casos ceros no va a haber más rapidez y posiblemente como pasó el SARS que nunca llegó a Perú o el ébola nunca llegó a Perú ayer ayer se contuvo el último caso de ébola en África en el Congo el último o sea por contención lo iban reduciendo reduciendo y como decían esos médicos son unos héroes porque han muerto la gente de enfermeros y médicos luchando contra esta enfermedad el ébola sí es letal el ébola 60% 80% 80% de cada 10 8 mueren 8 mueren y eso se ha contenido contenido en África en condiciones durísimas y con mucho menos armas de las que tenemos en América Latina entonces si se puede la humanidad puede hacer grandes cosas cuando se lo propone pero no se trata de morirse de miedo se trata de ayudar en la solución así es entonces nada de besitos pues y nada de manos y nada de lejos de lejos como decíamos ¿se acuerdan? cuando nos prohibieron el saludo de la paz entonces una reverencia nos decían una reverencia una venia haga usted una venia a sus dos lados hacia adelante y hacia atrás y con la venia basta y sobra ahora los japoneses no se tocan se saludan con una reverencia y seguramente y por bueno es una isla muy poblada tiene una densidad enorme y la mascarilla la usan como forma de respeto al prójimo no para contagiar no contagiarse no por el ego no contagiar a la otra persona exactamente se la pone quien está resfriado para no estornudar sobre el otro porque se considera una grosería estornudar sobre el otro o sea piensen un poquito la máscara no es para que yo no me contagie la máscara es para que yo no estornude sobre otra persona así es esa es la diferencia es más las preguntas que han venido acá algunos países de Asia ya venían preocupados por lo que sentían mal estoy medio de la cabeza no tengo fiebre pero venían preocupados y decían no quiero contagiar a otros exactamente exactamente vienen con esa con esa cultura y se autoísla y lo mismo ahora es verdad que en la humanidad han habido pestes que se han llevado sí efectivamente pero estamos pues hablando de la peste negra ni estamos hablando de la gripe española no es lo mismo por si acaso es muy diferente es muy diferente ni la peste bubónica ni nada de estas cosas que son de la edad media muy bien nos tenemos que ir nos vamos Rosa María doctor Manuel Loaiza y decir uno uno tres uno 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 tres no me voy a olvidar uno uno tres llame usted si se siente si se siente ¿cuántos días o cómo puedo diferenciar entre la gripe común común y algún síntoma especial tiene el coronavirus o es igualito número uno es que tenga fiebre de todas maneras fiebre patognomónica y sistema respiratorio y el otro que está asociado a contagio con una persona expuesta en los países que no hay transmisión pero de repente yo no sé pues doctor acá en el centro camina tanta gente pasó un chino yo no sé y escupió sobre el café no tengo idea yo estoy preocupada porque el centro está lleno de gente nosotros vivimos acá en el centro pues muy 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 en contacto con miles de personas entonces este fiebre fiebre es fiebre tiene que haber fiebre fiebre cuantificada más de más de 38 más de 39 fiebre alta ya perfecto si tiene fiebre alta y usted estornuda como loco 113 en cualquier parte del país hay gente que va a ir a la casa si evalúan la persona telefónicamente la recomendación y si cumple la definición de caso se va a la casa para evaluarlo buscando el caso cero buscando el caso cero ¿qué más? no solamente pedir disculpas Rosamaría hemos tenido una transmisión un poco accidental el día de hoy no ha habido internet ya volvió ya nos pusieron internet ya volvió internet mil disculpas a los oyentes que han estado este haciéndonos ver esto así que les pedimos mil disculpas pero no se preocupe que el programa lo colgamos ahorita porque nosotros trabajamos con otras cámaras aparte de las que transmitimos en vivo y así es que tenemos todo el programa completo y los vamos a colgar para todos así que en los canales tenemos un backup de cámaras no nos quedamos por cámaras acá así que mil disculpas por todas las fallas hasta mañana hasta mañana hasta aquí a pensar más con Rosamaría Palacios Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco ¡Suscríbete al canal!